¿Cómo afrontan esos momentos difíciles en los que una no sabe muy bien qué forma está tomando su sueño? Simplemente sabe que está soñando y sabe que quiere hacer algo, sabe que es necesario hacer algo. Y el miedo invade ese espacio y nos habla de que es difícil, de que es imposible, de que la culpa lo tienen otros, de que yo no voy a saber, yo no voy a poder, yo no soy suficiente. ¿Cómo afrontáis, Victoria, Rosana, ese momento dentro del espacio de la vida de cada soñador o soñadora? La verdad es que es un momento que se puede ver como un momento para ver, o que se puede ver como un momento para verlo y cambiar, poner en un nuevo lenso y ver el mundo diferente. Es una mensaje de tu alma cuando estás sentiendo esto. Es una mensaje de tu alma calling you a verlo, 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 a verlo. Es un invitado a verlo y a verlo. Y aunque es muy scary, es un viaje a verlo, 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 a verlo y una vez que tiene miedo, a decision and a way forward sometimes talking to other people is good you'll find that out but sometimes just being quiet and going inside is the way sí para mí es como dice también Victoria yo creo que nunca sabes muy bien lo que estás haciendo simplemente haces y sigues adelante no tenerle miedo al miedo no querer salir rápidamente de ahí es un estado que a veces cuando estás en silencio y sintiéndolo ves que simplemente es una reacción corporal porque el cuerpo nos avisa cuando hay algo que no reconoce cuando hay algo que no reconoce lo distingue como algo que debemos evitar o de lo que tenemos que estar alerta entonces tenemos que aprender a reconocer esos signos porque siempre que hay algo nuevo algo que ataque entre comillas lo conocido lo vamos el cuerpo lo va tiene tendencia a rechazarlo entonces tenemos que darle suficiente tiempo para que esté ahí para que se tranquilice y bueno seguir haciendo seguir haciendo yo creo que cuando despiertas al sueño no puedes hacer otra cosa porque es una cuestión de supervivencia es una cuestión de seguir viviendo y seguir adelante con tu vida no se me ocurre que se puede hacer más que juntarte también a otros a otros de otras soñadoras y y superar ¿no? superar el ser diferente también el de sentirte diferente ver que estás viendo las cosas diferente que no las ves de diferente manera que los otros sino que las ves con más amplitud ves lo mismo pero además ves otras cosas esa es la historia no ves otras cosas en el sentido de que ya no te sirven esas cosas sino que ves más es algo inclusivo algo mucho más abarcador y eso te hace comprender también a los demás y a la vez darte cuenta de que que no puedes hacer nada tampoco no puedes convencer a nadie ni nada de nada a ver buenos días quería hacer una pregunta mezcla para Rosana y para Victoria en relación a las empresas civilizas ¿no? vosotros comentáis que por ejemplo en la industria farmacéutica hay como dos tipos los que tienen como objetivo mayoritario el beneficio y la tipología que defende Victoria que es como una empresa con más contenido de sostenibilidad social ¿no? a mí me da la impresión de que en las empresas eso no está tan tan claro ¿no? que yo no sé si las las empresas son bueno somos conscientes de si estamos ganando mucho más de lo que socialmente deberíamos ganar o estamos en el límite de lo que socialmente sería aceptable ganar ¿no? entonces yo la pregunta que os quiero hacer es ¿cuáles son los códigos de máximos y mínimos que tienen que regir esas empresas híbridas? let me clarify what is the maximum and minimum social impact of economic profit from the companies oh ok economic profit I think there should I believe there should be a range of profitability in companies and companies that are working that choose to work in diseases that are very profitable or with people who are very profitable or have the ability to pay high prices and give big profits should continue to exist as there will be companies that work as charities in the non profit sector it's that middle space where I think we should not define what the profitability limits should be we should be open and have different types of business models that don't force us to be either non-profit strictly any money you make has to go back into the mission no shareholders versus all the profit you make go back to shareholders and you should maximize profit there need to be legal structures that have some space in between in the middle that are between the maximized profits and everything goes to shareholders versus no profits work on low budgets and do societal benefit work why can't there be these are human constructs right these are creations by human minds why can't we create that middle space where there is a spectrum of profitability depending on who the investors are if the investors are primarily philanthropists they will say I do want some return back that is small but I definitely want it I am an investor not a funder I don't make grants in other cases if philanthropists want to fund and say I don't need any profit back any profit you make should go back into the mission then that can be possible too but to get away from the black and white maximum profit no profit and to have that space in the middle be designed by humans based on the vision and the need rather than defining our business model first and then looking for projects or places in the world to work to fit our business models so I don't mean to avoid your question but I believe the answer really is whatever profit whatever financial viability is needed to accomplish the goal that is set forth by a company should be permitted and possible does that make sense maybe we can speak more after in the break yes I I also think as Victoria I think it is very important not to not create a world different to what we are doing or that this is not not it is bad and we are going to another thing I think in this moment we have to create new modelos and let live live I 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 Es dar opción a que otras cosas empiecen a nacer, apoyarlas y dejar que crezcan. El futuro se va a encargar de hacer las cosas. La evolución se va a encargar de que lo que no es bueno para evolucionar se agote, se acabe, se desgaste y lo que esté a favor de la evolución y del futuro prevalezca. No es cuestión nuestra, no es cuestión de crear o de que ahora deberían de ser las cosas de diferente manera. Tenemos que tener en cuenta una de las cosas que he explicado antes también con Vision to Action es que hay demasiadas personas que están también liderando organizaciones que están siendo demasiado fagocitadas fuertemente por un sistema que está intentando prevalecer a costa de lo que sea y todavía no encuentran los apoyos suficientes para poder hacer las cosas de otra manera. Las estructuras no se pueden derribar ni tirar abajo. ¿Cómo podemos manejar? ¿Cómo podemos recrear? ¿Cómo podemos volver a crear con las viejas estructuras e ir poco a poco remodelando hacia un sistema diferente? Ver cómo se manifiesta, ver la mejor manera de hacerlo. Pero estamos empeñados en que primero es como el tema de la innovación. Quiero innovar muchísimo, pero a la vez quiero que me digas ya cómo se ha planteado y qué resultados ha tenido. Eso es imposible, es una paradoja absurda. Y esto es lo mismo, tenemos que apoyar las cosas que están naciendo, ver las cosas diferentes que se están planteando y apoyarlas y observarlas. Eso tiene mucho que ver también con ese crecimiento interior, aprender a ver la vida y a cómo se está manifestando. Lo mismo que hemos dicho antes de estar sosteniendo la atención cuando tienes miedo, sobre todo en estos tiempos, con esta incertidumbre, que no nos dé el pánico porque el propio caos que está generando ahora nos está dando las pautas de cómo están haciendo el nuevo paradigma y de cómo quiere ser. Las dos cosas están sucediendo a la vez y tenemos que ser capaces de reconocerlas. Pero estando ahí presentes en esta incertidumbre, creo que es un momento fantástico. Por lo tanto, no se trata, en mi forma de ver, de que esto es bueno y lo otro es malo, de que unas empresas farmacéuticas lo están haciendo solo por el beneficio económico porque no es así, porque también tienen sus miras puestas en el bien de la comunidad y en que todos estemos mucho más sanos, por supuesto, ni en que otras sean mejores y que sea la fórmula del futuro y que tengamos que cargarnos unas y apoyar otras. No se trata de nada de eso. Se trata de dejar que el futuro se manifieste y dar tiempo a que las estructuras se vayan modificando poco a poco. Permitirlo, permitirlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, estando de acuerdo en que estamos entrando en un momento en que la imagen de la palabra riqueza, generar riqueza es mucho más amplio que el dinero, también la pregunta es, y también estoy convencida de que la unión de la filantropía y la creación, la generación de riqueza va junta. O sea, que es posible. Entonces, me llama la atención y pregunto, teniendo en cuenta la fuerza de la imagen mental que tiene cada palabra, me llama la atención en que estemos diciendo lucrativo y híbrido. Quiero saber, bueno, me pregunto cuál es el verdadero sentido de la palabra lucrativo y el verdadero sentido de la palabra híbrido. Porque eso en nuestra imagen mental tiene su lugar y, de alguna manera, yo creo que no beneficia. O sea, no lo quiero, no lo veo como malo, pero quiero, si efectivamente en nuestra imagen mental la palabra lucrativa tiene un valor y un sentido inconscientemente, cada vez que la nombramos, pregunto, si podríamos a esta totalmente posibilidad de generar riqueza, generar riqueza en la forma más amplia y en la cual el dinero o el poseer cosas que nos ayuden y que están ahí, ¿cómo las podemos manejar desde otra forma de denunciarlas? Victoria, no te entiende bien la cuestión, pero de todas maneras yo creo que sí, que es una de las cosas por las que hacemos esta innovación en concepto que le llama Mirra y Lurgosoa, que hacemos todos los años, que es ánimo de lucro, porque no suena mal, suena como que es algo malo y avaricioso y ala, que solo quieren ganar ellos, y que las empresas sin ánimo de lucro y cosas de esas. Yo creo que habría que redefinir tantas palabras que efectivamente tienen una imagen mental y que hacemos que de esa manera, que esto es bueno y esto es malo. Creo que la base de todo es que económicamente sean todas las empresas rentables y que si se quiere decir con esto que tiene ánimo de lucro, pues bueno, realmente tendríamos que redefinir el lucro. Pero creo que tendría que contestar Victoria también porque ella ha hablado de las empresas híbridas, es decir, pero este debate también lo tenemos aquí, cómo hacemos que las asociaciones, por ejemplo, no tengan que depender tanto de las instituciones, pero porque está mal visto, por ejemplo, que una asociación cultural o que ciertas organizaciones sociales ganen dinero o manejen dinero, porque se entiende que son con ánimo de lucro y otra vez el lucro famoso es algo que es malo. Entonces, bueno, pues este es un debate del que se puede hablar también perfectamente en las mesas cuando vosotros estéis comentándolo. No sé si ahora Victoria quiere comentar algo. Sí. Me siento similar. Quizás, aunque podemos empezar a mirar esto de una manera muy simple y luego discutirlo después. ¿Es posible que estamos diciendo la misma cosa? Que hybrid company, hybrid for-profit, non-profit es similar a una nueva definición de la nueva definición de la vida. Instead de la vida y la vida, la vida es definida en términos de la vida. La vida es en esa medio del espacio. Es niña de la vida nor de las más82. Es no la vida nada de la vida. Es en la vida de la vida. Es en la vida y es un complejo de la vida de la vida. Esta nueva zima que se define. This is analogous to what I was explaining in terms of new business models There is not just a non-profit or a for-profit that we should abide by We should define what that new space is We should decide the work that we want to do The values that we profess The objectives that we want And define the business model As a hybrid, complex business model That is not one or the other But is in that middle space So similar to a different definition of wealth A different definition of what constitutes a business ¿Tenemos alguna pregunta más? Es muy interesante todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? De todas maneras, esta tarde Hala también nos va a aclarar Y a explicar un poquito sobre estos temas de nueva economía Y por dónde están yendo las cosas Y yo creo que va a ser un debate interesante también A la tarde O sea que nos vamos a reservar también un poquito Sí, me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho Victoria Pero me gustaría resaltar ese fenómeno de haber podido estar fuera del radar El haber podido empezar su gestación fuera de los focos Creo que en toda esta atención o esta vigilancia que nos requiere El detectar por dónde los modelos mentales nos fagocitan Nos impiden abrir estas nuevas vías Recuperar la capacidad de estar fuera del foco Es una protección para la gestación Y el paradigma patriarcal que quiere siempre el resultado ya Y que quiere este reconocimiento de los medios, etcétera, etcétera Creo que es algo que es muy importante revisar también Y podernos sostener en esas etapas fuera del foco Porque de alguna forma es proteger la gestación de lo nuevo Y si me remito a lo que como mujeres conocemos En la gestación no interviene nuestra voluntad racional Estamos en lo que comentaba Rosana Dejar ser, poner la dirección, cuidarlo Y descubrir, maravillarse día a día de cómo evoluciona Por tanto, lo fundamental es qué orientación nace de nuestro corazón Y cómo permitimos esa gestación Y emergerá lo que tenga que emerger Y será visible cuando esté maduro Cuando sea el momento de ser reconocido Me apetecía mucho subrayar esto Porque me parece fundamental también Sí, muchas gracias Es verdad que hay una etapa De hecho está sucediendo Todos estos movimientos parecían que eran como raros Pues eso yo no he oído nunca Y cada vez se está oyendo más Es decir que ha habido una etapa cocum Una etapa de gestación Que es imprescindible para que un movimiento O una nueva forma de hacer Pues sea lo suficientemente madura o fuerte Para que salga a la superficie Y no le corten la cabeza inmediatamente en cuanto se asome Entonces yo creo que el hecho de que estemos hoy aquí Todos los que estamos reunidos Está claro, ¿no? Es una clara evidencia De que somos fuertes Pero no nos tenemos que malentonar Está ocurriendo Está ocurriendo en todas partes Se está manifestando en todos los ámbitos Absolutamente Y es bueno Pues tenemos un espacio también donde estar Y saber que está Que tengo un espacio también Hola, buenos días Bueno, yo estoy de acuerdo En la necesidad de permitir los procesos Lo que estamos hablando ahora Pero como también nos habéis permitido Escuchar vuestra experiencia personal En lo que habéis compartido hoy Pues yo quería preguntaros desde ese terreno De la experiencia personal Y me surgía desde lo que os escuchaba Que me ha parecido muy interesante Y reconociendo lo bueno que es la colaboración Entre las empresas Y lo imprescindible que es Pues me surgía preguntaros ¿Cómo conciliáis interiormente Incluso éticamente La colaboración con empresas Que por ejemplo tienen un gran potencial económico Y un gran potencial de presencia social Pero que a la vez siguen generando pobreza O permitiendo injusticias Aunque desarrollan grandes líneas De apoyo filantrópico Entonces bueno Sabiendo lo complejo de la pregunta Pero me gustaría escucharos Pues porque me gusta mucho Lo que habéis compartido Entonces cuál es vuestra experiencia Y de vivencia interior De eso Gracias Thank you for your thoughtful question It is very challenging These corporations are very complex And their motivation is primarily Not exclusively but primarily financial I believe that companies Are in a space in time At this moment That they will look back upon 10 or 20 years from now And analyze whether they made the right decision Whether they wanted to evolve And move with consciousness Right? The flow that is occurring In so many aspects of our life And in our world Or whether they dig in their heels And they sit back And they hold on To the old way of being Yes? Which is very patriarchal And which is very dominant And which doesn't listen Right? It talks a lot But it doesn't listen So I think that What needs to happen here Is a critical mass Of individuals What is a company? A company is In different countries Has different legal status Companies don't listen The people in companies listen And where we are right now Is at a time and place Where we will see Which companies And which corporate cultures Have supported listening Listening and going with the world Listening to the universe Listening to human cries Or cries from the earth And deciding That it's now so loud The cries are so loud Or I can't pretend Not to listen anymore I have to do more Some of this is Manifested in ability To recruit The best young people Right? Recruit the best young talent Therefore be The best company In the future Or to even retain The good talent The good people That you have right now So companies Are feeling this pain They pretend As though they don't But they are feeling it And we need to keep Applying pressure And we need to keep Using The power that we have So the power that we have As individuals Is to decide Who we want to buy from Who we want to not buy from Who we want to write Something positive about And who we want to write Something negative about But not being silent And not being individuals Coming together Right? As a As a common Force That is powerful And we can make a shift We will make a shift We are making small shifts Corporate social responsibility Really hit its peak About ten years ago Okay? And before that It was a very small Small thing Now it has seen Okay? It was very rare Than corporate social responsibility Now corporate social responsibility Is seen as inadequate It's not enough It is words But not action Right? So companies are looking for What is next? And a question about So how much can they do And when will they do it And the one factor That is the most important Is that all of us Except that we have A role In answering that question If we continue To apply force And to say what we want And to not work for companies Who aren't Moving in that direction I used a lot of words To say that And I hope that was Clear Yes Well Well It is Pretty much It is incredible It is incredible It is Like Victoria And I would To be talking all the time Well It is true There are companies that simply No simplemente no y te das cuenta enseguida y bueno Vision to Action precisamente está creada por esto porque sin embargo te encuentras con personas en compañías que sí están preparadas pero que no pueden entonces bueno hay que rescatar a esas personas también de todas maneras bueno hay veces que las compañías no son muy como deberían de ser pensando en que bueno que tienen bastantes palabras huecas pero que bueno que parece que actúan de una forma nosotros siempre estamos en el medio y sobre todo no por ser tibias sino porque de cualquier manera vamos a decir lo que tenemos que decir veremos la manera más no entrar como un elefante en una cacharrería como se suele decir pero siempre vamos a decirlo siempre vamos a hacer nuestro trabajo de una manera o de otra pero siempre vamos a poner de manifiesto a veces se puede hacer de una manera mucho más clara con una compañía y otras veces pues hay que hacerlo de otra manera pero siempre vamos a hacer lo que hemos ido a hacer vamos a poner de manifiesto lo que vemos y hacer nuestro trabajo eso lo tenemos muy claro tenemos mucha suerte en eso porque no tenemos ninguna duda entonces simplemente las compañías que no están preparadas nunca van a decirle a TTI que les acompañe en un trabajo gracias just one little bit more it has been amazing to me how many pharmaceutical companies often executives have said Victoria will you help us we do not have any employees in our company who think like you or we just have a few we don't hire employees to do the work that you're doing or the work that you want us to do would you please explain it to us right like in the work that you do Rosana would you please explain it to us and then would you please help us and would you guide us and would you show us what you're talking about and please be patient because the people many of the people most of the people who we have in our organization do not have this as their strength yet we want to develop it within those who we do have in the company and we want to go there it's just we can't we can't get there so quickly so please be patient with us si es verdad hay que ir muy poquito a poco hay que acompañar y darnos cuenta de que bueno pues de que hay que tomar ciertos caminos estamos todos con la misma historia a veces cuando alguien se entusiasma mucho cuando hablamos o cuando entramos y digo que peligro que peligro porque está entendiendo de una manera muy concreta y entonces le va a costar mucho también dar la vuelta o sea que a veces no sabes a veces te encuentras con una compañía que está muy cerrada y de pronto dices alá que ha pasado que bien que fácil o como se están relajando y otras veces pues que entras en una compañía que teóricamente a lo mejor pues está teóricamente está más preparada por su lenguaje por su filosofía y demás y te encuentras con que están absolutamente cerrados entonces hay que tener mucha paciencia hay que comprender que estamos hablando a seres humanos lo importante lo ha dicho antes Victoria no hay ninguna compañía estamos siempre hablando con personas entonces una de las cosas que que nosotras también hacíamos al principio de TTI cuando íbamos a hablar con las empresas nos teníamos que decir vamos a hablar con una persona ¿no? y tiene el mismo miedo que yo y está sintiendo que está escuchando algo raro y eso es todo lo que me importa o sea sentarlos y mirarle a la cara mirarle a los ojos generalmente eran siempre hombres y y saber que que estás hablándole a esa persona no a la compañía en sí ¿no? entonces enseguida conectas desde ahí y cuando conectas con la persona las cosas van por otro por otro lado ¿no? y ahí te relajas y hablas ¿alguna pregunta más? ¿no? esta es la última pregunta entonces ya porque ya vamos a pasar al café ok esta pregunta es para Victoria preguntaba sobre tu experiencia durante los años con la relación entre las empresas farmacéuticas y sus investigaciones y el mundo académico que también does a lot of investigación that could be related to the development of new medicines and if this has been any kind of influence in your work or how you see the future regarding that or what dreams you have regarding those possibilities thank you you mean the source of new medicines is it coming from industry versus academia is that your question okay okay so and how everyone interacts with and influences each other who is working in this sector yes so much basic research in health comes from universities as you know often paid for by governments the very basic research and then if a researcher is very successful they spin out a little company or that technology is purchased by a company and that takes it forward and does all the good work to make it a new medicine there is right now a big gap a big missing piece in the center of basic research from universities and companies who want to make a lot of investments in new research so there's a lot of research that goes unused right there's a lot of research in diseases that are not the big ones heart disease or cancer or diabetes and all that research is available and so these new organizations that are coming into that third space in the middle many of them are non-profit organizations and they seek to be hybrid organizations are able to partner with universities to say let's collaborate we don't have a lot of money we're a non-profit or we're barely getting off the ground ourselves we're not a big pharmaceutical company so we're not going to engage with you through money we're going to have a contract with you and be able to access your technology but we're going to engage with you as people really as humans we're going to partner to work together to advance your science and maybe we'll get a pharmaceutical company interested later okay we're going to help each other we have the same goals and objectives and that is a new and more prevalent outcome it's a new way of working it's less in a box who knows who knows what information who owns what information who has bought certain information and now owns it and it disappears and there's silence and you don't know what happened to that potentially exciting new medicine now there is much more community involvement even some open source work in a lot of disease work so entirely new models for developing new medicines are profound just last week I was at a healthcare journalist conference in the United States and a reporter came over to me to ask have you heard about clinical trials in the United States this is in human clinical trials how people are conducting their own clinical trials without pharmaceutical companies and without universities and they're using medicines that are already approved for new diseases or new doses and they're doing the work themselves they're communicating together and organizing together to do clinical trials on their own these are very beautiful new ways of working that are not about who has the most money they're not even about who makes the rules they're about here is what we as a community of people of patients with a particular disease here is what we need our needs are not being met we will take this responsibility we will lead and it's very beautiful it's organic right and it's not about power it's about or competition in fact quite the opposite it's new ways of coming together does that answer your questions thank you very much thank you thank you thank you thank you Gracias por ver el video